Hola mi gente de Sabuel de Patio, en el día de hoy le he preparado una deliciosa empanadita rellena de manzana que la pueden usar para esta navidad o también la pueden usar como desayuno o merienda, están súper riquísimas se las voy a levantar un poco para que ustedes vean, miren, están súper fáciles de realizar miren que lindas se ven, le echo un poco de azúcar por arriba para que tenga una mejor estética y también tenga un mejor sabor, ya ustedes saben, lo dejo para que vean el video completo que realicen esta deliciosa empanadita rellena de manzana aquí tengo los ingredientes los cuales vamos a utilizar para hacer nuestra empanada rellena de manzana que quedan súper deliciosas, son pocos ingredientes y esta empanadita ya en 15 minutos la tenemos hecha la podemos usar como les había dicho para esta navidad o para desayunarnos yo voy a usar una manzana, un poco de jugo de limón, azúcar esta pasta la venden en los supermercados y esta pasta está lista, nada más tenemos que cortarla como les voy a mostrar ahora y rellenarla de nuestra manzana como les voy a mostrar en el momento esta pasta la venden en los supermercados, ya ustedes saben, se usa para hacer diferentes tipos de dulces tenemos varias recetas que les voy a dejar aquí abajo y les voy a dejar al final del video para que ustedes vean cómo se hace esta deliciosa empanada de manzana lo primero que voy a hacer es pelar mi manzana, que voy a usar una por el momento y luego le voy a, por la ayuda de un pelapapa, voy a pelar mi manzana le quito toda la cácara en este modo a la manzana le vamos a retirar la menos cantidad de masa posible procedo a limpiarla aquí, con la ayuda de un cuchillo le quito la parte de arriba también, en este mismo modo y así queda mi manzana lo cual voy a guayar en un guayo de cuatro caras voy a utilizar esta cara, que sería donde guayamos el queso palmesano mírenlo aquí, no en este pequeño, sino en esta, para que me quede en lonja guayo toda mi manzana yo he guayado toda mi manzana, miren cómo me ha quedado este pedazo se bota una cucharada de jugo de limón cuidado con la semilla, que ya veo que se están yendo una cuanta luego la sacamos, una cucharada de una, para sacar la semilla para que no la encontremos dentro de nuestras empanaditas procedo a moverla para que se incorpore toda la manzana con el jugo de limón he hecho tres cucharadas de azúcar blanca mirenla aquí, tres cucharadas y procedo a moverla nuevamente para incorporar el jugo de limón con la manzana y el azúcar aquí tiene un pedazo de manzana un poco grande, se lo saco ok, ahora vamos a proceder a cortar nuestra masa para montar nuestra empanada esta masa viene en esta presentación mirenla aquí directamente en su papel encerado este papel siempre yo lo utilizo tengan cuidado con la masa no la vayamos a romper la abrimos la extendemos y yo voy a usar esta pequeña taza para cortar mi masa en círculo indico así será súper fácil solamente tengo que colocar la taza arriba de mi masa la presiono y le doy vuelta y así van a salir toda mi masa la pongo por aquí y así voy a hacer con toda mi masa esta masa viene en varias presentaciones también viene en cuadrada si la consigo en cuadrada puede ser mucho mejor miren lo digo que súper fácil salen aquí me salen más o menos unas 5 o 6 empanadas mirenla aquí sirven también para darse al desayuno a los niños o de merienda ya que son súper saludables súper deliciosas y así voy a hacer con toda mi masa miren con la masa sobrante la voy a estirar para hacer unos cuantos dicos más voy a agarrar el rodillo y la voy a estirar miren aquí ya tengo los dicos me salieron 6 de tamaño regular y 7 con una pequeña que tengo hacia un lado ahora les voy a mostrar voy a comenzar a rellenar mi dico lo primero que voy a hacer es colocar un poco de manzana en cada dico no mucha para que podamos cerrar bien los dicos les digo que usen una manzana en el caso de que te vayan a hacer más empanadas usan más manzana pero empiecen huellando poco porque la manzana se oxida y se pone negra voy a comenzar a cerrar los dicos en este modo miren aquí cierra todos los dicos super fácil y esto queda delicioso podemos usar ahora para ahora para la navidad o la podemos usar de nuestro uso diario para la merienda o para el desayuno miren que facilita ok vamos a comenzar a presionarla con la ayuda de un cubierto hacia los lados la parte de adelante va a quedar un poco abierta no importa en este modo solo para que no se nos abra y así hacemos con toda la empanadita les recuerdo que la parte de adelante puede ser que quede un poco levantada y no importa ok ya todas las empanaditas están cerradas ahora vamos a pulveriar con un poco de azúcar arriba de nuestra empanada mirenla aquí esto queda super delicioso y miren que fácil es ahora de espalda le voy a hacer una pequeña incisión a mis empanadas en este modo no presionamos el cuchillo hacia abajo para que no vayamos a cortarla esto es para que tenga una mejor estética les recuerdo suave para que no vayamos a cortarla por completo ya hemos montado nuestra empanada una vez montada vamos a hornearla de 25 a 30 minutos a 130 grados una vez horneada ya estaremos comiendo terminado miren que lindo se ve miren que deliciosa ustedes lo pueden servir con un poco de leche puedes rebanar todavía un poco de manzana aunque si ya está rellena de manzana y para darle un toque especial le vamos a agregar un poco de azúcar en este modo miren vinimos el colador y vamos soltando el azúcar solo para darle una mejor estética y para que entone miren aquí miren que deliciosa mira que bien se ve les recuerdo nuevamente que la pueden usar para su desayuno para una merienda o para esta navidad hacer un buen poco y ponerla en la mesa para comérsela como postre como dulce esto es una buena opción gracias por suscribirse por darle like y por apoyar al canal para que nuestro canal siga creciendo condividan los videos con todos sus amigos y familiares y díganme de aquí abajo de donde ven mi video para yo seguir animándome haciendo recetas como esta dame un dedito nos vemos la próxima mi gente gracias por el apoyo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!